Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Con esta música de Orlando el Furioso vamos a hacer una Usual Light. La Usual Light es la pareja de baile habitual de esta otra, que es la Usual Dark y que comparten la forma de hacerla básicamente porque es una mosca de tres capas, de tres alas y que hoy le voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, en el cuerpo, que veis que está hecho con el tinsel oval enrollado, hoy lo voy a cambiar por otra cosa que me gusta mucho más y además es infinitamente más sencilla, que es ponerle un cono como este, que va a hacer perfectamente de huervo y además le va a ofrecer un peso extra. Vamos con ella. El hilo ya a partir de aquí es cuando empezamos a hacer la mosca. El cuerpo, como os he dicho, lo dejamos limpio, absolutamente limpio, con el tubo transparente que le hemos puesto al final de silicona, pero la mosca la empezamos desde aquí mismo y desde ya empezamos a ponerle. ¿Qué le pongo yo abajo? Pues le pongo un poco de Opossum Lava porque me gusta mucho ese naranja que tiene y que le da un brillo muy bonito a esta primera capa. Me gusta muchísimo como queda. Al final va a tener una capa superior, color naranja, con lo cual lo que estamos haciendo simplemente es anticipar ya en las puntas el color naranja que vendrá después. Botita pegamento. Segunda capa. Una capa naranja. Al final, de Usual Light, que es la mosca que estamos haciendo, va a necesitar colores claros porque si no siempre tenemos otras opciones y por eso este naranja que he cogido es bastante fuerte. Lo tratamos a continuación. Veamos que esté igualado y lo ensanchamos un poquito para que cubra bien por los dos lados. Que esté bien recto por encima. Perfecto. Bien, yo le pongo ahora unos pequeños brillos naranja, de estos del Future Fever, que me gusta como quedan. Y también le voy a poner un poquito de este cobre, que también me gusta mucho. Esa mezcla creo que queda realmente bien. Siguiente capa, pues el Fairy Brown, que le da un aspecto muy especial a esta mosca. Lo cojo aquí un poquito ancho ya para que envuelva las dos capas anteriores. Seguro. 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 De nuevo. Y vuelvo a cortar. Vuelvo a ponerle otro poquito. Un poquito. De fibras. Seguro. 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 Pluma. Pluma azul. Y Fisher. Altyazı. Etim. Yzus. que le da tanta personalidad. A mí esta Usual Light me parece excesivamente light, excesivamente clara, excesivamente brillante y ahora os voy a proponer dos cositas que creo que le vienen muy bien, a mí por lo menos me gusta mucho cómo quedan, por supuesto que le he puesto un poquito de fluff y todo en esta azul última. Que viene terminado también, porque al final la voy a rematar con una azul de Ramp de Faisang. Pero antes quiero ponerle para que le dé esa tonalidad más marrón, no tan fuerte, muy fina. Voy a ponerle un poquito de esta marrón, de esta casi oliva por encima para que la oscurezca un poco. No es nada, como podéis ver, pero es simplemente para que la parte de arriba la oscurezca mínimamente. Pero yo creo que se nota y que le hace un juego bonito. Ya veis que es una capa ridícula, no me lleva prácticamente nada. Me gustan esos pelos que he dejado cortos porque me gustan largos. Eso es para que sobrepase claramente el Fieri Brown que habíamos puesto antes. Cortamos de nuevo. Una mini gota de pegamento de nuevo. Y ahora ya cuando ponemos la pluma de Ramp con esto y las plumas del gallo de la jungla, mosca finalizada. Me gusta darle este acabado que queda como un poquito más space y a su vez hacer un pelín más oscura. Es un color Kingfisher también, el Ramp de Faisan, pero como va sobre alguna manchita negra que tiene y tal, pues queda algo más oscuro que el azul Kingfisher, que me parece muy cantarín, muy excesivamente clara la mosca para mi gusto. No pescaría con esa mosca tan clarita, tan clarita, entonces la oscurezco y me la hago un poco a mi manera esta usual. Y ahora le ponemos finalmente las dos plumas de Gaya de la jungla, los dos ojos, hasta la altura del alfuelo, lo pondré, este primero. Y ahora le voy a poner un cono que lo he comprado recientemente y me encanta. Después de cortar finalmente los sobrantes del gallo de la jungla, ponemos pegamento. coge tan poquito con las pocas fibras que tiene. este cono rojito que queda a las mil maravillas en esta mosca, este cono pequeñito. será precioso. Vamos a quemarlo. muy bien, muy redondito y muy bien. y mosca acabada señores. Ahí la tienen a nuestra usual light con algunas cosas de las que yo me invento, como esta bandita marrón, por arriba marrón oscura, casi, casi, casi es un color oliva la que tiene por arriba. Esta pluma, esta pluma de Faisan de Ramp, que le da un color un poco más oscurito. Usual light, no tan light. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.